yuju hola bandita miren así es veracruz de noche este es el malecón y ahorita son como las 8 9 de la noche está súper tranqui y está bien bonito para dar la vuelta y refrescarse un poco el aire y la brisa del mar están hermosos y pueden darse una buena vueltecilla en la noche veracruz es un lugar muy bonito para visitar y tiene áreas muy seguras donde pueden pasear conocer y divertirse miren vamos a acercarnos un poco al mar voy a llevar a la orillita se ve el reflejo de la luz y está más iluminada miren este es el hermoso y maravilloso puerto de veracruz espero que les esté gustando este pequeño tour gratis vengan a visitarnos con tres pesos les alcanza y pueden comer muy rico y pasear para cruzar un lugar muy tranquilo y la gente viene a pasear con su familia a dar un rolito y que suscríbanse a este canal y dejen sus comentarios díganme dónde quieren que los lleve a pasear y qué lugar les gustaría conocer miren aquí está aquí es donde todo el mundo se toma fotos y todavía todo el mundo anda dando vueltas y paseando miren este es el hotel y estos hoteles muy famosos que están enfrente del del malecón les va a encantar venir aquí a pasear hay muchas cosas bonitas que vean y pues se van a relajar muchísimo hay mucho fresco de noche venden muchas cosas y comida bueno creo que ya me había despedido pero quería enseñarles esto porque está muy bonito miren 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 a mí que es solo déjenme enseñarles un poquitito más sale porque de noche se ve diferente aquí estamos adentrando al al área del malecón y al área turística está súper bonito todo un shopping no tienen que ir a París ni a fábricas de Francia miren a mí que es es súper cool meño no sé qué más decirles este lugar está muy bonito a mí me encanta pasear aquí es que ya los llevo por el último de los últimos shopping aquí se acaban los barcos y ya empezamos a a entrar al malecón donde están las nieves el wera 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 y todo eso a cualquier hora pueden comerse un bolo así chingarse una nievecita una chelita espero que les guste miren ese es chulo y por allá también va miren de noche sale también el coche ese que les lleva por todo la orilla del mar aquí solo es última parte donde miren cosas miren y pues aquí es donde se va entrando para lo del mar espero que les haya gustado este viejecito suscríbanse al canal de Rex Multiverse bye bye